¡Hey! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sebastián y bienvenidos a un nuevo video de Yo En el video del día de hoy, realicé una encuesta en mis redes sociales sobre que querían que grabara y me dijeron que grabara haciendo esta pregunta Entonces vinimos a Caromáticas y vamos a mostrarles lo que grabamos, ¿bueno? ¿Qué pregunta es? No, espere, ¿qué pregunta es? No, no, no La pregunta es... ¿Por qué los hombres mienten tanto? ¿Perdón? No, no, es una pregunta, yo no estoy diciendo que tú mientas, estoy diciendo que es una pregunta Esa es la pregunta que nos pusieron El misionario no está de eso de mentir Maravillosa, jugada Responde, 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 ¿por qué los hombres mienten tanto? Porque, pues, mentira tras mentira equivale a una verdad, no sé Ah, buena, 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 será respuesta, muchas gracias, espere, muchas gracias Bueno, estamos con... Valeria ¿Valeria? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, cómo es? Valeria, pero me puedes decir el amor de tu vida Bueno, Valeria, la pregunta es muy simple, es muy rápida ¿Cómo tu ex? Eso tuvo que doler Efectivamente, ¿pa' qué te digo que no, sí, sí? Eso tuvo que doler ¿Por qué los hombres mienten tanto? Porque a nosotras nos gustan que nos endulcen el oído Más bobona que cae Oh, severa respuesta Bueno, estamos con... Dante Entonces Dante, la pregunta es, ¿por qué los hombres mienten tanto? La respuesta se remonta a tiempos pasados A tiempos medievales En donde los hombres escribían poemas alabando a las mujeres comparándolas con la luna Pero las mujeres son muy feas para compararlas con la luna, ¿no? Pero entonces les endulzaban el oído Y eso es lo que les gusta a ellos Que les traten bonito, que les digan cosas lindas Hasta que, pum, hasta la matriz Bueno, estamos con... John Bastidas John Bastidas, ¿cómo te encontras en Facebook? John Bastidas Listo, ¿y tu número de segura es? No lo voy a decir Bueno, perrito, la pregunta es muy breve, muy fácil Creo que ya la has escuchado, la voy a volver a repetir ¿Por qué los hombres mienten tanto? Y charlita Es como la naturalidad de la persona, ¿no? No solo del hombre También de la mujer Por eso le digo de la persona Y de la humanidad, ¿no? Suave O sea, ¿estás diciendo que todos mentimos? Todo el mundo miente Yo no miento Todos mienten Yo soy sincero Entonces, ¿estamos con? No sé, marica ¿Cómo te llamas? Cateri Ah, listo, listo Cateri, ¿puedes soltar eso el arma un momentico? Ah, si lo suelto se me cae Marica Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, Cateri La pregunta es fácil Es breve y concisa ¿Por qué los hombres mienten tanto? Pues porque son hombres y así son Así nacieron los piro ¡Esquerza! Listo, estamos con... David David, te tengo una pregunta Es una pregunta breve, rápida, concisa Tu respuesta debe ser igual, ¿listo? ¿Por qué los hombres mienten tanto? Porque las mujeres son tramadoras Eso tuvo que doler Hoy estamos con... Amigo ¿Por qué los hombres mienten tanto? ¿Para comenzar los hombres mienten? Para mí los hombres no mienten Para mí todos son personas muy honestas Con mucho amor y cariño Sí, como si estas cosas pasaran ¿Por qué los hombres mienten? No, los hombres no mentimos jamás Las mujeres nos dan motivos Pero... Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, estamos con... Valentina Bueno, Valentina Te voy a hacer una pregunta Sencilla, rápida Con toda la sinceridad del mundo, ¿ok? Ok Listo ¿Por qué los hombres mienten? No, pueden ser sinceros nunca No... Todos mienten Todos mienten ¿Pero por qué subiste el tono de voz? Porque todos mienten Esa cosa ni sentimientos tiene Bueno, estamos con... Gabriela Bueno, Gabriela Te quiero hacer una pregunta Y quiero que por favor me respondas Con toda la sinceridad del caso Esta es una pregunta seria ¿Por qué los hombres mienten? ¡Hijo de p***! 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 No sé, eso depende de cada quien, ¿no? Cada quien... Si usted le miente a la nena, pues No, no, yo no sé dónde Yo sé dónde es la pregunta No, no Cada vez fue allí me respeta Cada vez fue allí me respeta No, a mí no me vale A mí no me vale ¡Corte, corte! Pues no sé, eso depende Digamos, Nico y mis amigos mienten ¡Aaah! 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 Sí, como si estas cosas pasaran Estoy diciendo, digamos, me gustas Y no me gustas Te digo que no me gustas Eso sigue, usted sigue ¡Obvio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro, amor! Si uno quiere algo Nos le dicen ¡No, amor! Cuando nos vamos a ver Nos compramos un pollo Nos comemos eso Y le llevamos el pollo a su mamá ¡Ya, ja, 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 ja! Bueno, estamos ¡Esta p... está loca! Estamos con una bandida ¡Es que no sé! ¿Por qué su ex lo tiene tan pequeño? No sé, marica Los problemas que tenía Esa cosa ni sentimientos tiene ¿Por qué los hombres mienten? Porque esa es la naturaleza de ellos, marica Mentir, ¿no? A mí no me pregunté Que la pregunta es para usted No, marica Pues todos mienten Nadie no es sincero Todos mienten Todos mienten Y entre más mentirosas, más le gusta a uno Así de sencillo Me ama a mí, yo te digo A mí me mienten La cabeza es ingasto ¿Algo que decir? Todos mienten, nadie me es sincero Todos mienten Tranquila, tranquila, ya creo que se altera un poquito ¿Quién estamos? Miguel Con Brainer El gordo Bueno, el gordo Bueno, tengo que hacer una pregunta a los dos Quiero que me respondan con la sinceridad del mundo Con la sinceridad del caso Y con la seriedad del caso ¿Listo? Me comprometo ¿Listo? ¿Por qué Brainer lo tiene pequeño? Porque es gordo ¿Por qué Miguel lo tiene pequeño? Es que la foto es gordo Ya, no puedo decir nada No puedo decir nada Se lo han visto entre ustedes, que asco Marica tú Marica yo Marica ja ja ¿Por qué los hombres mienten? Los hombres no mentimos Lo que es, no mentimos Bueno, bueno ¿Por qué las mujeres mienten tanto? ¿Por qué las mujeres mienten tanto? Miran los hombres mienten Creo que por conveniencia de ellas Muchas veces ¿Por qué las mujeres mienten tanto? Pues ellas sí, pues Siempre es por conveniencia propia Ella va a llorar Sí, va a llorar Se han puesto mucho los cachos ¿Por qué los hombres mienten? ¿Por qué prefieren cantidad que calidad? Eso sí es de gángsters De gángsters ¿Puedes volver a repetir esa frase tan hermosa, por favor? ¿Por qué prefieren cantidad que calidad? Y la puedes explicar Porque yo no entiendo Bueno, ahora la pregunta es esta ¿Por qué los hombres son tan mentirosos? Porque las mujeres son perros Eso sí es de gángsters De gángsters Las mujeres son masoquistas Sí, sí Le gusta, le gusta que no las trate mal Qué culpa Esta cosa es real, hijo No, Carlos, viene el negro Otra vez que es negro No se ve ¿Negritos? ¿Me has dicho negro? ¿Por qué los hombres mienten? ¿Los hombres no mentimos? No, señor O yo no miento No, no, es una pregunta Yo sé que es esa pregunta, obviamente ¿Por qué los hombres mienten? Yo no sé Pues si miramos el aspecto mental de las mujeres Que para ellas todo es mentira Entonces sí, mentimos Pero que yo sepa Los hombres somos seres puros, íntegros Y de un solo amor ¿Por qué las mujeres mienten? Digo, los hombres Bueno, las dos Bueno, las mujeres Caso cerrado Lo que pasa es que Eso es complejo, ¿no? De pronto las mujeres se han metido con manes Que las han lastimado o algo Entonces creen que todo el mundo les miente O algo así Pero no, no Todos mienten Hay gente buena Señor, señor Sebastián es una hueca Ya que se le olvidó conectar el micrófono Así que por acá están apareciendo las redes sociales Espero que vayan y los sigan Y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!